Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Un misionero lazarista fallecido en Italia a finales del siglo XIX, predicaba un retiro a unas jóvenes de Constantinopla, precisamente en los días en que la epidemia del cólera invadía aquella infeliz ciudad. En la mañana del tercer día, bien temprano, el misionero vio que llegaba una de las jóvenes que habían hecho el retiro y le dijo, Padre, deseo confesarme y hacer una buena comunión esta mañana. Después de la misa, le diré por qué. Comulgó, mostrando un singular fervor. Después de la acción de gracias, esta joven vino a decir, Padre, esta noche la pasé toda despierta. Tuve la sensación de que me llegaba el momento de la muerte. Sentí que mi alma estaba separándose del cuerpo y era llevada por mi ángel de la guarda al tribunal del supremo juez. Ya no era el Salvador tan bueno y misericordioso que tantas veces predicaban los sacerdotes, mas lo vi como un juez inexorable. Iban llegando de todas las partes del mundo innumerables almas. Muchas se iban para el infierno, bastantes para el purgatorio. Muy pocas iban directamente al cielo. Perturbada y atemorizada, levanté los ojos y, oh felicidad, ahí estaba mi buena madre, la Santísima Virgen Inmaculada. Allí estaba la mirada para mí, con una infinita dulzura, me miraba con mucha bondad. Animada con esta visión, del fondo de mi corazón salió un grito que repetía muchas veces en la tierra. Buena madre, madre del perpetuo socorro, socórreme, sálvame. Estaba yo a los pies del tribunal de Dios y mi suerte eterna se iba a decidir en un instante. De repente, una voz melodiosa, como ninguna otra de la tierra, me hizo escuchar esto. Mi hijo, esta es mi hija. Entonces nuestro Señor, volviéndose para su gloriosa madre, le dijo con inefable cariño que no se puede expresar con lenguaje humano. Pues es tuya, juzga la voz, le dijo Jesús a su Madre Santísima. En medio del juicio, la reina de los santos y de los ángeles me abrió los brazos y yo me refugié en ellos. Era feliz por toda la eternidad. Ahí la joven se cayó. Su rostro brillaba como si aún estuviese viendo aquella visión celestial. El misionero estaba muy impresionado y predicó en aquella mañana sobre la necesidad de la preparación para la muerte. Apenas había terminado, le llaman urgentemente porque una de las jóvenes que asistía al retiro acababa de caer en la cama víctima del cólera. En aquel cuerpo que se retorcía con la violencia de la enfermedad logró reconocer a aquella joven que había tenido la visión. La joven dijo Padre, yo le decía Dios me llama. Y dos horas después, con una sonrisa celestial en los labios, su alma volaba para la gloria repitiendo por última vez su ejaculatoria favorita. Madre mía, Madre del Perpetuo Socorro, socórreme, sálvame. Amén. La devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es una de las devociones más antiguas que tiene la Iglesia. Este ícono que tiene origen oriental muestra mucho cuánto la Santísima Virgen ama a su Hijo que está en sus brazos y ese Hijo también es símbolo de cada uno de nosotros. Lo cuida, lo abraza. El niño está contentísimo con su madre. La madre está segura de tener a su Hijo en sus brazos. La Virgen del Perpetuo Socorro tiene este título hermoso porque ella en todo momento, en todo lugar está constantemente socorriéndonos. Cuando uno pide socorro, auxilio, es porque uno está en problemas, uno tiene necesidades. Cuando hay una persona que está en peligro grita auxilio, socorro. Es justamente eso lo que debemos hacer cuando estamos cayendo en el pecado, estamos tentados o tenemos algún problema material, algún problema espiritual, algún problema de salud. Madre del Perpetuo Socorro, auxíliame, socórreme. y Nuestra Señora viene siempre en nuestro auxilio. Seamos muy, muy devotos de esta advocación de Nuestra Señora. Como ustedes saben, la Santísima Virgen es la misma, sino que tiene varios títulos de acuerdo al lugar donde se aparece o por las virtudes que ella ostenta. Madre del Perpetuo Socorro, auxilio de los cristianos, Madre de Misericordia. es siempre esa misma bondadosísima Madre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo así sea. Muy buenas noches con María, Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!